Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación Te encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Gracias mía ¿Dónde estás detrás o soy yo el que está allí? Y entro en un estado tan perfecto Encuentro que hay un lado casi opuesto Haces que se me pasen las horas y salga el sol A veces antes de tiempo Creces Haces que se me pasen las horas y salga el sol